En el mundo romántico, tú me quitas lo tímido Y es que tú me causas un efecto tímico Es tu miedo automático, amante de tu físico Esto es una declaración de lo que hay en mi corazón Tú me delatas, no díseme loca Porque yo no quiero nada que no sea como ya Tú me delatas, no díseme loca Que quiero una noche entera y despertar sin ropa Me iré con mi pescino, Pablo Raza Yo te dije a mi María, me la llevo pa' andar Y luego te lo pasé entre tú y yo Me tengo más de una fantasía mirando su fotografía Y luego te lo pasé entre tú y yo Tú me delatas, no díseme loca Que yo no quiero nada que no sea como ya Tú me delatas, no díseme loca Que quiero una noche entera y despertar sin ropa Tú me delatas, no díseme loca 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 Tú me delatas, no díseme loca